Vamos a hablar hoy del hierro. El hierro es un micronutriente. ¿Saben ustedes cuánto hierro tienen ustedes en el cuerpo? Disparen, disparen. Pues las mujeres entre 2 y 3 gramos. En todo el cuerpo, entre 2 y 3 gramos. Y los varones llegamos a tener hasta 4 gramos de hierro. Fíjense ustedes, es que no es nada. Y eso es un mineral, el hierro, que es imprescindible para que nosotros vivamos. Si no lo tenemos, estamos muertos. No hacemos el intercambio gaseoso, no hacemos la mayor parte de las reacciones enzimáticas, por lo tanto, vamos preparados. ¿En qué alimentos nosotros podemos conseguir ese hierro que comiendo esos alimentos conseguimos meterlo en el intestino y que nos nutra y poder absorberlo? Sobre todo en los alimentos animales, es decir, en las carnes. ¿Y en qué carne? La carne principal es el hígado. El hígado es el que más hierro tiene. Luego también tiene el jamón serrano, las carnes magras. Ojo, el alimento marino, el marisco también tiene hierro, menos. Y luego la parte de alimentos vegetales, las fuentes vegetales de hierro son mucho peores en cuanto a cantidad de hierro. ¿Por qué? Porque viene un hierro de otra manera, que cuesta más absorber. Ahora les haré un esquema, pero les cuento. Los alimentos vegetales que tienen hierro, los que ustedes ya saben, las lentejas, las epiternas lentejas, las legumbres tienen mucho hierro, las verduras vienen bien cargadas de hierro y los frutos secos también tienen bastante hierro. Ya saben, esto es lo que tienen que comer para conseguir meter dentro de su cuerpo la fuente de hierro. Pero vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer un esquema para ver qué hacemos nosotros con el hierro cuando lo tenemos dentro. Porque claro, ¿y cómo utilizamos el hierro? El hierro sí, mucha gente sabe que lo utilizamos para la hemoglobina, para la mioglobina, pero desde que lo comemos hasta que lo utilizamos, ¿qué pasa en nuestro cuerpo? Vamos a hacer un dibujillo, un esquema que es muy simple. Nosotros, imagínense, comemos hígado. Aquí lo pongo, hígado. Nosotros lo comemos, tenemos aquí la boca con los dientes. ¿Dónde va primero el hígado? Va primero al estómago. Viene al estómago y tranquilamente aquí en el estómago necesita tener una transformación vital que es pasar del hierro que tiene tres signos más, que es el férrico con acento, férrico al hierro que tiene solo dos signos más, que es el ferroso. Este hierro es el que nosotros necesitamos para absorberlo bien. ¿Por qué? Porque nosotros lo absorbemos bien, ¿dónde? En el intestino. ¿Y en qué parte del intestino? En la primera parte, en el duodeno. Bueno, nosotros llega al duodeno y ¿qué conseguimos con el hierro? Meterlo en la sangre. Vale, hasta ahí perfecto. Tenemos hierro ahí nadando, haciéndose unos larguillos por la sangre, pero es que en la sangre hay una proteína específica que ¿de qué se encarga? De transportarlo, que es la transferrina. Y esta transferrina, aquí la tienen, distribuye el hierro, le da juego por donde quieran. ¿Por dónde les puede ir dando juego? Bueno, ¿dónde utilizamos el hierro? En los huesos, en la médula ósea de los huesos. Tenemos el hierro aquí, la médula ósea es lo que está dentro y estando dentro nosotros llega el hierro a esa médula ósea y sale en forma de glóbulos rojos, células de la sangre o de glóbulos blancos, células de las defensas que también necesitan hierro. Pero si no lo estamos utilizando en ese momento, lo pasamos al hígado. Y no voy a pintar más abajo porque si no me voy a tener que agachar. Pero en el hígado es donde se almacena. ¿Cómo se almacena? Se almacena en forma de ferritina. Esa ferritina, que normalmente no se pide en las analíticas, pero que cuando se estudia el metabolismo del hierro habría que pedirlo, esa ferritina es la que nos sirve de despensa, que luego utilizaremos. ¿Por qué? Porque la vía de la eliminación del hierro, que también la transporta la transferrina, sería nuestro riñón. Este riñón, que realmente eliminar mucho hierro no elimina. ¿Para qué les voy a mentir? Es muy costoso eliminar el hierro por el riñón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer un equilibrio. Es decir, imagínense que yo me corto, me hago una herida y empiezo a sangrar. Pierdo sangre y, por lo tanto, esto tiene que producir más hemoglobina. La médula ósea tiene que producir más, necesita más hierro. Pues le pide más hierro a la transferrina y ¿qué pasa? Que el duodeno empieza a absorber más hierro. Conseguimos eso. También necesitamos que el hígado nos pase más hierro. ¿Para qué? Para conseguir esas reservas. Imagínense al revés, que también pasa en las enfermedades por almacenamiento de hierro. Si nosotros tenemos mal el mecanismo y no le decimos al intestino que deje de absorber hierro, pues al final ¿qué pasa? Que sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando y la liamos porque se nos acumula en el hígado y tenemos la evocromatosis. Por lo tanto, ya ven, solo entre 2 y 4 gramos, ya ven lo importante que es. Tenemos que comer alimentos que contengan hierro, tenemos que alimentarnos bien y tenemos que hacer, si la gente, última cosa que les digo, la gente vegetariana que no come carne, la mejor fuente de hierro, cuando coma las legumbres que traen hierro, que se toma un zumo de naranja, que cambiará ese hierro 3 por el hierro 2 y se absorberá mucho mejor. ¡Gracias!